Como cada viernes, los chilenos se preparan para la protesta antigubernamental en Santiago, aunque esta vez lo hacen divididos por el nuevo coronavirus que ha llegado al país. Algunos ya están cansados de la violencia que se vive en las protestas y comparan al nuevo coronavirus con los manifestantes. Mira, el coronavirus es como la violencia, como la lacra que estamos viviendo aquí en mi país, porque si no la paramos a tiempo, van a dejar la mea acá. Mira, esta era una estación de metro y mira cómo la dejaron. Así vamos a quedar nosotros si no paramos el coronavirus y la violencia que estamos viviendo acá. Otros prefieren salir protegidos a las protestas para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. Sí, porque aparte las farmacias están agotadas, la mayoría de las partes están agotadas. Las protestas sociales que comenzaron en octubre han dejado 31 muertos, luego de derivar en violencia, saqueos, incendios y ataques al comercio. Los manifestantes buscan un profundo cambio en las políticas del gobierno chileno, sobre todo en la salud, la educación y las pensiones.